Música Mi perrito, bueno no es mi perrito ¿Por qué no es tu cachorro? Él se llama, a ver, no sé cómo se llama porque es de mi hija, no sé qué, creo que se llama Perseo, creo que se llama ¿De qué perrito? Un llaverito y un perrito, ¿ves? Ella también tiene sus cubetitos aquí guardados, ¿bien? Ahora sí, vamos a empezar. Bien, el día de hoy chicos estamos en la clase de RB. Ahora sí guardamos la comida, guardamos los juguetes y todo eso, ¿está bien? Ahora, vamos a trabajar por segunda vez el tema de familia de palabras. Ya habíamos trabajado semanas atrás este tema. ¿Bien? Entonces vamos a, a ver, vamos a recordar un poco. A ver, quiero que recuerdes algo. Cuando hablamos de familia, uno lo compara con la familia que tenemos nosotros, ¿cierto? ¿Y por qué se llama la familia de palabras? Decimos, ¿por qué? Porque, a ver, por ejemplo, tú tienes tu papá, tu mamá. Cuando los papás y la mamá tenemos a nuestros hijitos, ellos se parecen en algo a nosotros, ¿cierto? Ya sea, le saca la nariz a papá, la boquita a mamá, el cabello de mamá, qué sé yo. ¿Bien? Sacamos de uno o de otro de los papitos. ¿Está bien? Entonces, ahí cuando van creciendo nosotros decimos, ay, mi hijo se parece en esto a mí, y sus ojos, que le parece al del papá, y qué sé yo, ¿no? A veces los comparamos. Entonces, la familia de palabras tiene que ver algo con eso, que hay una relación. La familia de palabras es un conjunto de palabras, pero que parte de una. Y de esa una, ¿bien? Que es la palabra primitiva, que en algún momento, bueno, este año no lo van a aprender más adelante. De esa palabrita, que es la primitiva, parten otras palabritas, ¿bien? Por ejemplo, acá tengo, mira. ¿Esto qué es? Mira, te voy a enseñar. ¿Esto qué es? Esto es una bolsita de café. ¿Bien? Es una bolsita de café. Huele muy rico. Es café para pasar. ¿Está bien? Y si yo te muestro esto, ¿bien? ¿Tú sabes qué es esto? ¿Sabes? Capaz usted no sabe porque son muy pequeños. A ver, pregúntale a papá, ¿qué es esto, papá? ¿Qué es esto? Cafetera. Ajá. ¿Y para qué sirve, Micaela, la cafetera? Para pasar el café en la tacita. Exactamente. Este café de aquí, ¿sabes lo que hago yo? Bueno, cuando tengo un tiempo, lo echo aquí adentro. ¿Bien? Aquí adentro lo echo. Y luego, con mucho cuidado, he hecho a ver vida. Luego lo tapo y lo dejo allí. Y este café, con el agüita, va a ir pasando gotita, gotita por aquí. Mira, aquí hay unos huequitos por donde va a pasar gotita, gotita el café y va a caer aquí. Esencia del café. Y entonces ya luego, al rato, yo voy y esto el café aquí y me sirvo mi café pasado, ¿no? Que es muy rico. Y si yo te digo, por ejemplo, mira, la palabra café, la palabra café ha salido la palabra cafetera. Mira, ¿qué otra palabra podría salir de ti? Café, cafetera, ¿qué más podría? A ver, si yo les pregunto, ¿dónde es el lugar donde venden café? Claro, en mi casa yo también lo puedo hacer. Pero a veces hay lugares especiales donde venden café. Diferentes tipos de café. ¿Cómo se llamaría el lugar donde venden café? Solamente café es especial. Cafetería. Muy bien, muy bien. Mar, mar, dinero. Cafetería. Entonces mira, de la palabra café sale cafetera y salió cafetería. Excelente, muy bien. Ahora mira aquí, ¿qué es esto? Para no salir mucho, ahora ya no, antes, ¿sabe lo que es esto primero? A ver. Pan. Pan. Pan, muy bien. Antes cuando podíamos salir seguido y no había ningún problema del que estamos viviendo, todos salíamos a comprar el pan calientito, ¿no? Todos los días nuestro pan calientito. Pero ahora como sabemos que no debemos comer muy frecuente, lo que hacemos es, por lo menos en mi casa, comprar pan de molde. Entonces nos dura varios días. Bien. Pan, bien. Ajá. Y acá tengo, mira, varias tajadas de panes. Bien. Esta es una bolsa de pan. Y acá adentro hay varias tajadas de panes. Mira, de la palabra pan salió la palabra panes. Y si yo digo que el pan es pequeñito, ¿cómo diría? Pancito. Pancito. Y si es un pan muy grande. Y se venden la panería. Ajá. Y si hay unos pancitos también chiquititos que se llaman petit pan, ¿no? Que los dan a veces en las fiestas. Hay unos chiquititos. Y si es un pan muy grande, ¿cómo le diríamos? Pansote. Un panzote, ¿no? Un pan muy grande. Pansote. Pansote. Exacto. Y el lugar donde venden el pan, ¿cómo se llamará? Panadería. 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 Muy bien. Y el señor que se levanta muy, muy temprano. Bueno, bueno, este ya está, este, ya puede tener hasta meses, este pan. Panadero. Panadero. Bueno, me han leído la mente ustedes. Pero. El señor que hace el pan que comemos diariamente o comíamos antes. Se llama panadero. Panadero. Mira, de la palabra pan, salió panes, que son muchos panes. Salió pancito, que es un pan chiquito. Un panzote, que es un pan muy grande. ¿Cierto? O también el lugar donde venden la panadería. O también el señor, sale también la palabra panadero. El señor que prepara el pan todos los días. Claro, el pan fresco. ¿Y quién sabe qué es esto? ¿Quién sabe qué es esto? ¡Ratón! Un ratón. Uy, ese ratón. Tú sabes que mi hijita me ha asustado varias veces con este ratoncito, ¿no? ¿Me ha asustado? Sí. Un ratón, un ratón, pero es que me vino a traer mi sorpresa. Ajá, muy bien. Ahora mira. A mí también. Si yo te pregunto. A todos. ¿Bien? Este es un ratoncito. Y si fuera una hembrita, una hembrita, o sea, la mujer. ¿Ratoncita? Ratoncita. Y si hubiera muchos de estos, ¿cómo le diríamos? Ratón. Ratones. ¿Está bien? Ratones. Ratones. O ratoncitos. Ratones. O ratoncitos. O ratoncitos, ¿está bien? ¿Y dónde vivirá este animalito, ah? ¿Dónde vivirá? En un hueco. ¿Ah? En ratones. En ratones. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará el hogar de este ratoncito? Ratonera. 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 A ver. Ahora. A ver. Pregunta. Solo levanta la mano. Hemos conseguido de esta palabra, de este animalito, que es un ratoncito, la palabra ratoncita, ratones, ratonera. ¿Habrá otra palabra más? ¿Otra más? Que pueda formar la familia de palabras de este, de este. ¡Rata! ¡Uy! ¡Rata! ¿Rata? No ha levantado la mano. ¿Rata? De rata sale ratoncito, más chiquito, ¿cierto? Es un, la rata es un animal más grande, ¿cierto? También, ¿no? ¿Y alguna otra palabra más? ¿Alguien sabe? Pregunta. ¿Alguien sabe? A ver, Ian, me quiere decir, a ver. Ratacito. Ratatouille. No, ratatouille. Ratatouille era una película y también es un alimento. Es una película, ¿verdad? Es una película. Muy bonita, yo la vi también con mi hija. Ahora, me parece que es un plato francés también. La mamá de Anael nos estaba contando, ¿no? Es un plato francés. Les recuerdo que... Ratanero. Pero no tiene nada que ver con el ratoncito, ¿ah? Ratoncito. No tiene nada que ver con los ratoncitos, ¿no? Ahí está Anael por ahí. ¡Rata negra! ¡Anael! ¡Rata negra! ¡Uy, rata negra! No, pero una sola palabra, una sola palabra. No podemos dar dos. Solo que de esa salga otra palabra, pero una sola palabra. A ver, Anael. ¿Anael estás por allí? Sí, mi... Anael, ese ratatouille, para salir de dudas, estamos saliendo un poquito del tema, pero... Es un plato, ¿no? De comida, de Francia, ¿no? Sí. ¿Y te acuerdas qué tiene, qué ingredientes tiene para hacerlo? ¿Recuerdas? ¿Es como un guis o cómo es? No sé, no me acuerdo. No, no, no recuerda. Ok, gracias a Anael. Mira, estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Ustedes capaz han visto la película y como la señora, la mamá de Anael nos contó, no tiene nada que ver con el ratoncito, ni de la rata, nada. Es un plato que es francés. Vamos a averiguarlo ya. Más tarde yo también voy a entrar a internet y voy a averiguar de qué se trata ese ratatouille, en algo así se pronuncia, ¿no? No sé francés, así que no sé si lo estoy pronunciando bien. Bien, ahora sí. Voy a compartir aquí la pantalla. Ahora sí, apagamos los audios un ratito. Voy a compartir el... Voy a compartir las imágenes que vamos a ver aquí de familia de palabras, ¿está bien? Pues en la familia de palabras es un conjunto de palabras que nacen, se forman de una sola, que es la palabra primitiva. De esa salen varias palabras más. Bien, por ejemplo aquí. Mira, acá hay dos ejercicios hechos. Y luego lo que vamos a hacer es que tú me vas a ayudar a completar. Por ejemplo, aquí en medio. Mira, esta es la palabra primitiva. De esta palabrita van a salir cuatro palabritas más. Y podrían salir más. Podríamos investigar, piscas. Hay más palabras. A ver, me va a ayudar. Ahora me va a ayudar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me va a ayudar por aquí? A ver, Eliana. Eliana me va a ayudar. ¿Bien? A ver, Eliana. ¿Cuál es la palabra sal? Luego Daira, ¿ya? Luego Daira. A ver, Eliana. Eliana, ¿cómo es esto? Mira aquí. ¿O qué dice? Porque ustedes ya conocen la S, la L y la D. Y también la R la hemos conocido hoy día. Así que, ¿qué será? ¿O qué dirá K? A ver, ¿qué dice? La S con la A, ¿cómo sonaba? Sa. Sa, muy bien. Y ahí al final tiene una L. Entonces suena sal. 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 Sí. Estoy con Eliana, por favor. Nadie más tiene que hablar. A ver, sal. ¿Bien, Eliana? Sal. Y acá está, mira. Acá está la sal. ¿Y para qué usamos la sal, Eliana? Mire. ¿Para qué se usa la sal? Pero, para la comida, mamá. A ver, Eliana. Estoy haciendo la pregunta, muchacho. ¿Para qué se usa la sal? Elianita. Para la comida. Para la comida. Qué rico. Porque una comida sin sal, no, no sabe nada, ¿no? También para la canchita. Es insípida. Josué, ¿quién habló ahorita? No es el turno. Estoy con el turno. El turno es de Eliana ahorita. También para la papita sal. Chicas, un ratito. Gabrielita, creo que es. A ver, por favor, un ratito a Eliana. Le toca, ¿ya? Eliana luego va a ir Daira. Pero ustedes, por supuesto. Pero con el audio apagado pueden ir hablando con su papá, con su mamá. Mamá, de acá sale esta palabra. Está bien. Está bien. Pero sin perder la concentración de lo que estamos aquí. Bien. Entonces, Eliana, para la comida, ¿cierto? Mira. Ahora, quiero que me leas acá. Mira, de la palabra sal ha salido cuatro palabritas más. Es como que esta es la mamá y estos son sus hijitos, las otras palabritas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dirá aquí? Mira, ¿qué palabra ha salido aquí, Eliana? A ver, léeme, ¿qué dice aquí? Los demás pueden ir leyendo, pero sí, prender el agua. Salado. Salado, muy bien. Por ejemplo, ¿has comido las papitas estas que venden en las bolsas? Esas papitas, ¿cómo se le llama? Lice y todo eso. Sí. Que se tiene que comer de vez en cuando nada más, ¿cierto? Esas papitas son saladas, ¿cierto? Muy bien. Bien, entonces, de la palabra sal ha salido la palabra salado. ¿Qué quiere decir qué? Está subidito un poco de sal. Bien, esas papitas tienen mucha sal. Hay que tener mucho cuidado, por eso que no se come constantemente. ¿Y acá qué dice? Acá abajo, ¿qué dice, Eliana? La S con la A. ¡Sales! ¡Sales! Muy bien, sales. Y sal, sales es el plural de la palabra sal. ¿Cierto? Cuando hablamos de sal, hablamos de una. Pero claro, en realidad, cuando cogemos la sal, no cogemos un granito de sal, ¿no? Cogemos un poco de sal con una cucharita. Sal y sales vendría a ser el plural. Cuando hablamos de muchas, muchas sales. ¿Está bien? Muy bien, gracias, Eliana. Ahora, Daira. Daira, vamos contigo. ¿Qué dice acá? A ver. ¿Qué dice acá? Ya Eliana leyó que de sal salió salado y salió sales. ¿Qué otra palabra sale? No se puede escuchar tanto. ¿Qué dice aquí? A ver. No se está escuchando nada. No me sé cómo. ¿No me escuchas? A ver, de nuevo, te pregunto. Sí, ahora sí. ¿Qué dirá acá? Ok. ¿Puedes leer lo que dice aquí arriba, por favor? En esta nubecita. Salar. Salar. Muy bien. Entonces, mamá, empieza a hacer la comida. Oh, papá, está haciendo la comida. Está removiendo. Y a veces, ¿qué ha pasado? Me ha sucedido a mí. Ay, yo pienso que no tiene. Le falta sal y le voy a echar un poquito más. No, yo siento que le falta más. Y le sigo echando. Y al final, cuando voy a la mesa a servir, me dicen, ha salado la comida. Eso es salar. Le he echado mucha sal. Salar es el verbo, ¿saben? Quiere decir que yo he hecho la acción de echarle mucha sal a la comida hasta que sea salado, ¿ok? Muy bien. ¿Y acá qué va? ¿Qué dice acá abajo? A ver, este, Daira. ¿Qué dice acá? Sal. Salero. Ajá. Hay una canción que habla salero, azucarero. Seguro lo han bailado, ¿no? En las fiestas infantiles. ¿Y qué es un salero? ¿Sabes lo que es un salero, Dairita? ¿Qué es un salero? Es un dulce, igual a la sal. Estoy, Ian. Estoy con Daira. Mira, hemos hablado temprano sobre el tema de no interrumpir. Por favor, a todos les digo, por favor. A ver, Daira. ¿Para qué sirve un salero? Es un bote para medir la sal. ¿Cómo, Daira? Es un bote para medir la sal. Es un recipiente donde se pone la sal. No es para medirla, sino que la tienes allí, ¿no? Porque en la cocina capaz la tenemos en una vasija muy grande, ¿no? Porque cuando compramos es una bolsa grande la que viene. Pero, por ejemplo, a veces invitamos a alguien a casa a almorzar, ¿no? Entonces, no vamos a llevar el pote grande, ¿no? Entonces, tenemos un recipiente chiquito donde ponemos la sal y ahí nos sentamos en la mesa y podemos, si le falta sal a la comida, le podemos agregar un poquito más. ¿Está bien? Bien, excelente. Entonces, gracias, Daira. De la palabra sal, que es la palabra primitiva, de ahí empieza todo, podemos encontrar la palabra salado, sales, salar y salero. ¿Está bien? Ahora vamos a la siguiente, a ver. Vamos con la siguiente que me va a ayudar Micaela y, a ver, me va a ayudar Esteban. A ver, Micaela, ¿qué dirá aquí? Esta es la palabra de medio, la del centro, la palabra primitiva, de donde van a abrirse van a salir otras palabritas. ¿Qué dirá aquí? Bueno, la palabra C no la conocen, no la hemos aprendido, pero no sé, capaz tú ya la conoces. Ya te adelantaste. ¿Sabes lo que dice aquí? Sí, dice calor. Calor, muy bien. Ahora quiero que me leas arriba, mira, de la palabra calor ha salido esta palabrita. Caliente. Caliente, muy bien. A ver, ¿puedes hacerme una oración con caliente? A ver, diga algo con caliente. A ver, a ver, ¿qué me puedes decir con caliente? Arma una oración, crea una oración con caliente. A ver. Calentura. Ok, no, primero dime aquí, mira, vamos, una oración. Por ejemplo, acuérdate, ¿qué cosas están calientes cuando te da mamá de comer algo caliente? Por ejemplo, la fruta no está caliente, ¿no? A menos que lo hagas en una mazamorrita. Por ejemplo, la sopa. A ver, hazme una oración con sopa y caliente. A ver, ¿qué me puedes decir? A ver, Micaela. Dime una oración con sopa y caliente. A ver. La sopa está caliente. La sopa está caliente, por supuesto. Excelente, excelente. Ahora aquí, vamos abajo. ¿Qué dirá aquí abajo? ¿Te ayudó? Seguimos contigo, Micaela. Aprende tu audio. Calentar. Calentar. Muy bien. A ver, esto lo usamos, ese es el verbo, ¿bien? Calentar. Cuando la palabra termina en ar, es un verbo, calentar, jugar, estudiar, bailar, ¿ok? Calentar. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a calentar la comida, ¿no es cierto? Voy a calentar la comida, ¿bien? Está bien. Gracias, Micaela. La hora me ayuda. Gracias, Micaela. Bien, Micaela. ¿A quién le dije? Yo me olvidé. Esteban. Esteban, por favor, Esteban. Discúlpame, Esteban. Esteban, ¿qué dirá aquí? A ver, ¿sabes? O te ayudo, porque esta letra no la hemos aprendido. Caluroso. 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 Muy bien. A ver, cuando vas a la playa, ¿cierto? Es un día caluroso, ¿no? Cuando vas a la playa hace calor, ¿cierto? Por eso usamos ropa chiquita, un short, capaz un polito, nos vamos, ¿no? Vestidos así. Caluroso. Muy bien. ¿Qué dice acá abajo, Esteban? Acá abajo. ¿Qué hace con acá? ¿Acá? Calientito. Calientito. Muy bien. No me pedí nada. A ver, Esteban, ¿me puedes decir alguna oración con la palabra calientito? Calientito, mi callito. Calientito tu panchito. Cuando comes los panchitos, te gusta el panchito, ¿no? Está muy bien. Entonces, puedes decir, mis panchitos, ¿no? Que nos referimos a los hot dogs, ¿no? Que lo hacen a la partida. Uy, ahí está el ratoncito grandote. Bien, decimos, ¿no? Mis panchitos están calientitos, ¿no? O también, quiero estar calientito, ¿no? Y me pongo muchas grasadas para taparme en la noche y no tener frío, ¿cierto? Bien. Entonces, miren, gracias, Esteban. De la palabra calor, hemos sacado la palabra caliente. El café está caliente. Hemos sacado la palabra calentar. Bien. Y, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Como dije, voy a calentar la comida. No se vayan. Voy a calentar la parrilla para hacer una rica parrilla. Con hot dog, con chorizo, con carne, pollo. Qué rico. La palabra caluroso. Hoy es un día caluroso. Por ejemplo, ayer, bueno, salió el sol, ¿no? Calentó un poquito ayer. Hoy día, si no, el sol no lo veo por allí. Pero el sol está, recuerda, por más que no salga, el sol está allí. Bien, las nubes lo tapan, ¿no? La neblina, todo eso. Y la palabra calientito. Qué rico cuando nos comemos un pancito calientito recién salido del horno, ¿no? Qué rico. Muy bien. Ahora sí me van a ayudar. A ver, me va a ayudar Arat. Arat, ahora mira, la palabra madre, ¿cómo podríamos decir? O la palabra primitiva es la palabra niño. Niño. ¿Ok? A ver, ¿qué palabras podrían salir de la palabra niño? A ver, me va a ayudar. Arat. A ver, Arat. Niñito. ¿Cómo? Niñito. Ni, a ver. Ni, ni, to. Muy bien, Arat, excelente. De la palabra niño sale niñito, para decirlo con más cariño, ¿no? Muy bien, excelente, Arat. Ahora me ayuda José. Josué, me ayuda Josué. Un ratito, Antonella, un ratitito. Estoy con Josué. Josué, a ver otra palabra. ¿Perdón? ¿Sí me ve, Miss? Sí, sí te veo, no hay problema. Vamos con Josué. Josué, ¿qué otra palabra podría salir de la palabra niño? Y Arat dijo niñito. Niños, niños. Niños, que es el plural, ¿cierto? Vamos a ver si escribe allí. Sí. Niños. ¿Por qué niño? Es solo uno. Pero en el aula había muchos niños. Había muchos niños, ¿bien? Excelente, el plural. Aquí está en diminutivo. Niña. Niños. A ver, ahora me va a ayudar. A ver, Anahel. Y luego Daniel. Anahel, a ver, ¿qué palabrita más podría salir de la palabra niño? Niño. A ver, Anahel. A ver, ¿qué podría salir de la palabra niño? ¿Anael? ¿Anael? ¿Anael está por allí? Sí, mis. Ok, Anahel, dime. ¿Te acuerdas alguna palabra que puede salir de la palabra niño? Otra, que sea aparte de niñito ni de niños. ¿Cuál podría salir? A ver, te ayudo, Anahel. La persona que cuida a los niños, pero que no es la mamá. A veces la mamá sale a trabajar. Y cuando son bebitos, el bebitos cuando todavía no va a la escuela, tiene que contratar a alguien que cuide al niñito. ¿Cómo se le llama a esa señora, a esa señorita que viene y cuida a un bebito, que no es el suyo? ¡Niñera! A ver, ¿quién respondió? Yo no estoy. Yo solo sé que estoy con Anahel. A ver, Anahel, ¿cómo se llama esa señora que puede cuidar? A ver, pregúntale a ver que te ayude. Ahora sí. Niñera. Ya, está bien. Niñera. Niñera es una persona que cuida, ¿cierto? ¿A quién cuida? A los niñitos, ¿no? Que no son sus hijos. Los cuida. Ni. Niñe. Uy. Niñera. Ya. Muy bien. Excelente. Ahora sí. Me ayuda. Daniel, ¿no? Le dije a Daniel. Daniel, a ver, otra palabrita. Que salga de la palabra niño. Le estamos cambiando la última letra y ahí estamos sacando nuevas palabritas. A ver, Daniel. Dime, ¿cuál? Niñez. ¿Cómo? Perdón, más fuerte. Niñez. Niñez. Muy bien. Y la niñez. N, I, la N, la E y la Z. La niñez es una etapa de nuestras vidas, ¿cierto? Es una etapa de la vida en la que ustedes están viviendo. ¿No? Yo ya estoy viviendo la etapa de la adultez. Ustedes están viviendo la etapa de la niñez. Muy bien. Gracias, Daniel. Ahora, a ver. Ian me va a hacer una oración con un niñito. A ver, una oración. Crea una oración con la palabra niñito. Berenice se prepara y me va a decir. Estoy yendo de la niñita para arriba. A ver, una oración. El niñito, a ver, continúa tú. El niñito. El niñito está jugando con Lego y le salió una nave muy cool. Y nosotros también. Uy, el niñito está jugando con Lego. Y hizo una nave muy cool. Está haciendo... ¿Qué? Hizo una nave muy cool. ¿Qué es cool? A ver. Yo sé, yo sé lo que es cool. ¿A qué te refieres mejor? Bien. Entonces, muy bien. Qué buena oración. Es una oración bien larga. Excelente. Muy bien. Ahora, Berenice me va a decir una oración con la palabra niños. A ver, Berenice. Vamos contigo. Gracias, Ian. Berenice. Niñera. Niñera. Berenice. Dime una oración. No, no, no. Las palabritas ya las pusimos aquí. Ya están escritas. Ahora necesito que me digas una oración con las palabras niños. A ver, yo te ayudo. Los niños de la escuela. A ver, completamente. ¿Qué podrías decir? Los niños de la escuela. ¿Qué me podrías decir? Van al colegio. Ya, está bien. Los niños de la escuela van al colegio. ¿Viste? Yo veo ahí una palabra que no hiciste. Veo niñes, pero... Pero esa palabra no hiciste. Pintan, juegan. Josué, Josué. Le toca a Berenice. ¿Ok? Ok. Berenice. Título. Los niños juegan. ¿Qué? ¿Qué me decías? Los niños juegan y pintan. Los niños juegan. Los niños juegan y pintan. Excelente. Buena oración. Gracias, Berenice. Bien. Josué, ¿a qué te referías que me falta? Es que tenemos cuatro espacios nada más. Ahora voy a ir a hacer oraciones con niñera y niñez. ¿Está bien? A ver, ¿a qué te refieres, Josué? Niñez no es una... No hiciste esa palabra. Niñez no... No sé qué es porque no hiciste. Ok. Pero mira, Josué, ¿por qué no ha hecho? Porque solo tengo cuatro espacios. Tengo uno, dos, tres y cuatro. Podríamos haberle puesto cinco, seis, siete. Pero en este caso estamos haciendo cuatro por cada palabrita. ¿Está bien? Ahora sí. Sí, pero no puede ser... Pero sí está bien. La palabra niña también puede salir de allí. ¿Sí? ¿Y por qué no lo escribiste? Porque no tenemos una nube más para escribir. Solo teníamos cuatro espacios. Y estas son las palabritas que tus compañeros me han dado. ¿Y por qué no borras la E y la Z para niña? Porque ya alguien dijo... Sería no respetar lo que me... La persona... La opinión de la persona que me dijo niñez. Y esta palabra niñez es válida. Esta palabra niñez es válida. Por lo tanto, se ha colocado ahí. La palabra niña también es válida. No hay problema. También podríamos haber puesto niñería. Pero tendríamos que tener dos nubes más, ¿cierto? Y no hemos hecho dos nubes más. Solamente hemos pedido cuatro palabras. Esa es la indicación. Pero sí, por supuesto. Si tuviéramos más nubes, más espacio para escribir, pondríamos niña. Y también pondríamos niñería, por ejemplo, ¿no? Niñería. Lo que hacen los niños a veces. O a veces hacen los grandes. Cosa de niños. Se comportan como niños. Y a veces uno le dice, has hecho una niñería. Está bien, pues. Está bien. Puedes poner. Se comportan como un niño, ¿no? Está bien. Puedes poner esa palabra horrible de niñas que no hiciste. Apaga el audio. ¿Qué? ¿Qué cosa? No te entendí. Ya te expliqué, ¿no? Has entendido. Los demás han entendido, ¿no es cierto? ¿Qué? Por el espacio. No he puesto niñas. Está bien. Pero niña también es... Y la palabra niñez es válida. Es una etapa de la vida del ser humano, ¿no? Como la adultez, la vejez. Es una etapa. Y es válida lo que me han dicho. Niñera, niñez, niñito y niños. Por supuesto que se pueden sacar muchas más. Uy, vamos a la última. Y ya me queda un minuto y algo. A ver, vamos, vamos. Rapidito. Ahora me ayuda a ver. Luna, Etiel y Hugo. Luna, Etiel y Hugo. Y Antonella. A ver, Luna. Una palabra con... Tenemos un pastel delicioso aquí. Pastel. A ver, Luna. ¿Qué podríamos decir con la palabra pastel? Pastelito. Pastelito, ¿no? Pastelito. Quiere decir que es un... Uy, se fue para abajo. Un pastel chiquito. Gracias, Luna. Excelente. Vamos rápido porque se nos acaba. Etiel. A ver, anda pensando, Etiel. Otra palabra que salga de pastel. Pastelería. Uy, muy bien. Pastelería. Muy bien. De nada, Miss. El lugar donde vienen los pasteles. Qué rico. Muy bien. Estamos avanzando rápido. Espero acabar. Hugo, vamos. La siguiente palabra. Y luego, Yusef. No. Antonella le dije... No, Yusef. Yusef. A ver, Hugo. Rapidito. Una palabra. Que salga.